No, es que quiero volver a clases cuanto antes y no lo encuentro. Si la ve, ¿le puedo decir que me llame, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Gusto verlo. Igualmente. No, 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 oye, Ricardo, yo quisiera hablar contigo de algo. ¿Sí? ¿Vive? Es sobre Chuy. Mira, yo hace poco que lo conozco, pero me he dado cuenta de que es un muy buen muchacho, muy inteligente, con muy buenos sentimientos. La verdad es que le tengo mucho aprecio. Y supe por la señora directora que es tu hijo. El señor Federico Santibáñez se lo dijo. Profesor, le voy a pedir que sea muy discreto con lo que me acaba de decir, que no se lo diga nadie, por favor. ¿Por qué no decir la verdad? Tengo mis razones. Bueno, es que decir la verdad nunca puede ser malo. No es el momento, digámoslo de esa manera. Estoy muy preocupado. Ese chamaco ha tenido demasiadas creencias. Sí, no, yo sé, de hecho, quiero darle todo lo que pueda darle. Quiero llenarlo de todas las cosas que... No, 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 Ricardo. Chuy no necesita cosas materiales. Y perdóname que me meta en lo que no me importa, pero... Lo que Chuy necesita es apoyo, orientación, una familia, mucho amor. También, por supuesto. Obviamente estoy dispuesto a entregarle todo mi amor. Por supuesto, toda mi vida. Aunque, hablando respecto a lo de la familia, pues... Sí, sí, ya me enteré de lo del divorcio. De verdad, lo siento mucho. Gracias. Bueno, pues... Tienes un hijo, te necesita. Piensa en eso. Así lo haré, profesor. Buen día. Igualmente. No tiembres, Dulcea. De verdad, no vengo a hacerte daño. Todavía no es tiempo para vengarme de ti, bastarda. Dile a Federico que estoy aquí. Bienvenida, Verónica. ¿Qué gustó? Descarado. Cínico. Debes estar feliz por tu hazaña, ¿no? ¿Qué, lo dices? ¿Por haberle entregado a Ricardo el papel que te robaste? ¿Y de qué otra cosa podría estar hablando, grandísimo imbécil? Eres un... Eh, eh, eh. Hice lo justo, ¿eh? Reconoce que se te pasó la mano en muchas de las cosas que hiciste. Ah. Todo lo que hice tenía justificación. Y lo hice para no perder a Ricardo. ¿Hace falta que te recuerde que tú me secundaste en todo? No. No, pero hubo cosas que en las que no estoy de acuerdo. Pero te callaste. Y con ese silencio me estabas dando apoyo, Federico. El que cae a Torga. Eres un verdadero miserable de pobre cara. Un hipócrita. Fíjate que durante toda mi vida he conocido a gente muy miserable. Pero tú eres el más miserable de todos. Al menos dame las gracias por no haberle dicho a Ricardo que fuiste tú... ...la mano criminal que roncó la hoja del libro de registros. ¿Qué quieres? ¿Que te dé las gracias? Eres un desgraciado, Federico. ¿Por qué no te convenía delatarme? Y por eso lo hiciste. Y te recuerdo que ese fue un plan que llevamos a cabo entre los dos. Y si me vendías, te vendías tú también ante los ojos de tu odiosa Marina. Y te digo otra cosa. Si Ricardo se entera, yo lo pierdo. Y te vas a arrepentir, Federico. Te vas a arrepentir. No, 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 tranquila, por favor. No va a pasar nada. Entre Ricardo y Marina no hay nada. Hay un hijo. Un hijo que de llegar a saber la verdad nos va a unir a los dos. Por favor, Federico, no nos engañemos. Ellos se aman. Pero se la pasan negando todo el tiempo. Y Chuy los puede unir y esta vez para siempre. Verónica Saldívar no se va a quedar con los brazos cruzados. Y me voy a deshacer de ese mocoso. No te atreves, Verónica. No te atreves a ponerle un dedo encima. Ni a Marina y a su hijo. Porque si lo haces, no vas a vivir para contarlo. Pues bueno, eso fue lo que pasó con el señor Ricardo. Bueno, tú me dejas con la boca abierta. ¿Cómo es posible que acepte a ese señor? Así, nada más. Bueno, ¿qué quieres que haga, Blanquita? Si es su verdadero papá. Pues sí, pero fíjate que tú has sido papá y mamá de Chuy. ¿Eh? Pues sí, eso no está a discusión. Pero yo ya me convencí de que no hay remedio. El señor Ricardo y la señorita Marina, pues son sus verdaderos papás. Y ya no quiero discutir más ese asunto. Te estás tragando todo sin masticar. Y además, ¿sabes qué? Te mueres de celos, reconócelo. De celos y de miedo. O a poco te conformas con que te quiten a Chuyas, ¿sabes, mamá? ¿Qué va a pasar? Ay, sigue chupándote el dedo, Lu. Ay, no, qué mal pensado. Ay, ya llegó mucho. Bueno, ahí nos vamos. Adiós, hija. Hola, ya quedamos. Blanquita, pobre ya dios. Ay, ¿cómo está mi niño? Osmar. ¿Sabes quién te vino a buscar? ¿Quién? El profesor Ricardo. ¿Patty está bien? Sí, 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 no se trata de Patty. Lo que pasa es que vino a pedirte que regreses a la escuela. ¿A lo que me importa? Ay, no te hagas eso. El señor Ricardo está preocupado por ti. Ya se dio cuenta de que eres un buen muchacho. No, Malu, tú eres tan confiadota. Mira lo que te dejó. ¿Qué? Papelito. Ven. No, pues ahora sí no entiendo nada. Unas buenas. Hola, madre. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la princesita más hermosa? Muy bien, papi. ¿Cómo has estado, mi amor? Bien. Papi. Quería darte las gracias. ¿Y las gracias de qué? Por haber aceptado a Chuy como tu hijo. Ajá. ¿Y por quererla? No me tienes que dar las gracias. Créeme que todo lo que pasó con Chuy fue una equivocación muy grande. Fue un malentendido, pero bueno, lo importante es que ahora ya lo sé. Sé que es mi hijo. De hecho, acabo de hablar con Malvina, con Lalita, con todos y les dije que Chuy es también parte de esta familia. Y es tan dueña de esta casa como tú. Qué bueno, hijo. Ya es hora de que mi nieto sepa quiénes son sus verdaderos padres. Quiénes somos su familia. No, mamá, te voy a pedir el favor de que no le digas nada a Chuy todavía. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que esperar? Porque hay que esperar, mamá. Él no lo entendería en este momento. Sería algo muy fuerte para él. Te pido que no le vayas a decir nada. ¿Está bien? Gracias. Bueno, princesita, tengo unas cosas que hacer, pero ahora regreso. Sí, papá. Te amo. Chao, mamá. Adiós, hijo. Pues yo no sé qué están esperando tus padres para decirle la verdad a Chuy. Yo opino que una cosa así no se debe ocultar. Hay que decírselo de una vez por todas. Abuela, te conozco muy bien y sé que estás pensando en algo. Bueno, pues yo misma le tengo que decir la verdad a Chuy. Ya dejé a Rosalba en su departamento. Marina, Rosalba está sufriendo mucho. Tío, Rosalba siempre ha sido una mujer muy conflictiva. ¿Por qué no la entiendes, Marina, eh? Su vida no ha sido fácil. No, sí la entiendo, tío. Las dos pasamos por la misma situación. No, 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 no. Aunque las dos perdieron a sus hijos, Marina. Mira, tú lo tuviste todo. Dinero, esposo, un hogar, una casa. Gente que te quería. Y ella ha estado sola, sin nada. Ni nadie. Pero a mí el dinero no me hizo feliz. Yo fui feliz cuando encontré a mi hijo. Bueno, pero la tienes. Y está sano. ¿Por qué no entiendes que Rosalba... Rosalba ha sufrido mucho. Es terrible que recupere a su hija cuando está grave. No, no, no digas eso, tío. Bienvenido, joven. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, Chuy. Señorito. Señor Guillermo, ¿cómo está? Hola, Chuy. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. A mí también. ¿Cómo estás? Pues bien. Quisiera ver a Pati otra vez, ¿se puede? Claro, claro, sube. ¿Está Ricardo Balín? Sí, señora, pero no se preocupe. El señor dejó órdenes estrictas de que se recibiera correctamente a Chuy en esta casa y de que se le dejara ver a Pati cuando lo quisiera. Bueno, pues, por favor, sube. Adelante, adelante. Muchas gracias. Sube, sube. Balbina, quiero pedirle, por favor, que a Chuy le dé el mejor trato en esta casa. Esas fueron exactamente las palabras del señor, señora. Con permiso. Adelante. Ay, gracias a Dios que Ricardo ya aceptó a su hijo. Ay, sí, tío. Perdóname, abuela, pero la verdad tú deberías de quedarte callada. Los únicos que saben cuándo decirle la verdad a Chuy son mis papás. Ay, Dios mío. Es que si siguen con tantas mentiras lo van a perder para siempre. ¿Buenas? Señora, ¿puedo pasar? Ay, claro que sí. Pasa, siéntate. Gracias. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Me gusta cuando me vienes a ver. Si por mí fuera, yo aquí viviría. Te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Una muy buena noticia que me acabo de enterar aquí abajo.